Aquí junto a ti siempre estaré, aquí junto a ti yo sanaré, a un lado de ti, a un lado de ti. Aquí junto a ti siempre estaré, aquí junto a ti yo sanaré, a un lado de ti, a un lado de ti. Porque tu amor va más allá, tu luz me ilumina en la oscuridad, eres mi Dios, Padre y Señor de la humanidad. Aquí junto a ti siempre estaré, aquí junto a ti yo sanaré, a un lado de ti, a un lado de ti, a un lado de ti y tú al lado de ti. Aquí junto a ti siempre estaré, aquí junto a ti yo sanaré, a un lado de ti, a un lado de ti. Aquí junto a ti siempre estaré, aquí junto a ti yo sanaré, a un lado de ti. Aquí junto a ti siempre estaré, aquí junto a ti yo sanaré, a un lado de ti, a un lado de ti. Aquí junto a ti siempre estaré, aquí junto a ti yo sanaré, a un lado de ti, a un lado de ti. Aquí junto a ti siempre estaré, aquí junto a ti, a un lado de ti. Sube, sube Aquí junto a ti siempre estaré Aquí junto a ti yo sanaré A un lado de ti, a un lado de ti Al lado de ti Aquí junto a ti siempre estaré Aquí junto a ti yo sanaré A un lado de ti, al lado de ti Aquí junto a ti siempre estaré Siempre aquí junto a ti yo sanaré A un lado de ti, a un lado de ti A un lado de ti, a un lado de ti Aquí junto a ti siempre estaré